Desde hace ya bastantes años que en Ford sabían que no iban a ser los primeros en la carrera por el coche eléctrico, que cuando llegaran al mercado con su primer 100% cero emisiones ya habría bastantes rivales en el mercado. Por eso necesitaban un golpe de efecto y lo hicieron bajo el paraguas de la marca Mustang, una marca icónica. Este que tengo aquí es el Mustang Mach-E, además en su versión más potente y en los próximos minutos voy a descubrir qué es lo que me ofrece y qué es lo que sabe hacer Ford en materia eléctrica. Este Mach-E tiene algunos secretos que poco a poco te voy a ir desllenando, como por ejemplo que tiene dos maleteros. Este de aquí delante cuenta con 81 litros de capacidad, que tampoco tiene tiradores en las puertas como el resto de la gama de Ford, o que por ejemplo en el interior tiene una enorme pantalla vertical, muy al estilo de Tesla, y no me puedo olvidar de los pilotos traseros que son los clásicos de todo Mustang. Pero antes de todo eso voy con las dimensiones del coche. Mide 4,71 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,60 metros de alto, con una batalla de 2,98 metros, que es bastante, y me augura un interior amplio y holgado. Eso, bueno, lo veremos luego. Primero vamos a fijarnos en los detalles del exterior. Aquí en el frontal cualquier parecido con un Mustang es pura coincidencia. No hay parrilla porque no la necesita, aunque aquí tenemos bien grande el logo del caballo galopando, y también esta silueta de aquí, esta franja negra brillante, pues lo que simula es la parrilla de un Mustang de gasolina. Luego, para ser un eléctrico sí que cuenta con un capó bastante grande, con estos dos abombamientos a los lados tan característicos y los dos nervios tan prominentes. Los faros son full LED, con una firma lumínica inédita en la marca del óvalo, con dos líneas diagonales y tres verticales, y después la parte baja con esta forma tan característica y peculiar. Como os decía al principio, debajo del capó tenemos un pequeño compartimento de 81 litros que viene perfectamente para dejar los cables de carga con estas dos bolsitas, pero incluso a los lados también tenemos más hueco para otros objetos cotidianos más pequeños. Luego están estas enormes aletas que alojan unas ruedas con llantas de 19 pulgadas. No hay alternativa posible. Los neumáticos son unos 2,55 barra 55 y tenemos discos ventilados delante y macizos en el eje trasero. El perfil también es muy peculiar con esta caída de techo tan prominente, con este spoiler trasero tan brutal, los hombros también muy de Mustang, son muy contundentes, pero aquí me tengo que detener porque hay un detalle que no me acaba de convencer, no me acaba de gustar y es el cómo se abren las dos puertas. Por ejemplo, con la llave en el bolsillo tenemos un pequeño botón, simplemente aquí en el pilar B, y después un tirador. Pulsamos, ya se abre la puerta y con el tirador, con tres dedos, no caben más, pues ya puedes abrir la puerta. No es un sistema que realmente me convenza demasiado, pero es que en la puerta trasera ya no hay ni siquiera tirador. Nada más que tenemos este botón y después tenemos que meter la mano por aquí. Hay una zona que está engomada, esta de aquí está engomada, y desde aquí ya es por donde podríamos abrir la puerta. Y para cerrar, pues tenemos que ser más o menos ágiles para no pillarnos las manos. Sin duda, es un sistema original, inédito, pero no me acaba de convencer del todo. En la parte trasera sí que este Mach-E se parece más a un Mustang, se parece tanto de hecho que es verlo y pensar que cuando lo ponga en marcha va a sonar un rugido de un fantástico V8, que vas a empezar a oler a gasolina y que estás en la ruta 66 de los Estados Unidos. Pero, amigos, nada más lejos de la realidad. De hecho, si aprieto el botón de arranque, pues aquí no se escucha absolutamente nada. Bueno, venga, va, me pongo ya en marcha. Tengo que decirte también que si tú quieres escuchar un motor V8 de un Mustang de verdad, te dejo aquí arriba la prueba que le hizo mi compañero Quique Trillo a nada más y nada menos que una versión como la del Bullitt. A falta de V8, pues tu compañero de viaje va a ser nada más y nada menos que el silencio. Siempre va a estar ahí acompañándote. Lo que está claro es que fuera pensado en todo y en el modo más deportivo, lo que ha hecho es recrear, y que sale por los altavoces, un sonido muy característico, parecido al de un V8 y para muestra un botón. Fijaos, escuchad. Yo no sé si se percibe bien. Porque en el fondo habría que decir también a los ingenieros de sonido de la marca, el óvalo, pues que tendrían que subirle un poquito el volumen a este sonido. Y ya que estoy en marcha, tengo que hablarte de la versión que estoy probando. En Ford no se han andado con chiquitas y me han dejado la versión más potente y equipada. El que más caballos tiene, el que más batería tiene y el que cuenta con dos motores, uno en cada eje, con lo cual esta es una versión con tracción integral. Cuento con nada más y nada menos que 351 caballos con 580 Nm de par, y gracias a todos esos caballos desbocados, este Mackie es capaz de acelerar de 0 a 100 en 5,1 segundos, que es una cifra de auténtico deportivo, ya son cifras bastante serias, aunque después, en cuanto a velocidad punta, pues no lo es tanto, porque está fijada en 180 km por hora, aunque, bueno, aquí en España no creo que sea tampoco un déficit, ya que no creo que quieras tener una charla poco amena con la Wario Civil si exprimes todas las posibilidades de este Mustang. El resto de la gama lo componen dos versiones más de 269 y 294 caballos, hay dos capacidades de batería de 76 y de 99 kilovatios, que es la que llevo yo en esta unidad, y también la posibilidad de ser tracción trasera o tracción total, como en este caso. A finales de 2021 llegará una versión denominada Mustang Mach-E GT, que tendrá 487 caballos y tendrá tracción total y la batería de mayor capacidad. Hay tres modos de conducción, Active, Whisper y Untamed, que, digamos, son un poco extraños, pero corresponderían a los modos Eco, Confort o Normal y el modo Sport, el más deportivo. Cada uno de ellos afecta la respuesta del acelerador, el control de estabilidad y de los frenos, pero, como hemos visto al principio, también afecta al sonido que llega a tus oídos y también a la iluminación ambiental. El Mustang Mach-E es, ante todo, un coche confortable. Las suspensiones tienen un tarado claramente orientado a dotar a los pasajeros de un viaje cómodo. Sin duda, creo que es todo un acierto porque, aunque tiene mucha capacidad de aceleración y las sensaciones son intensas, no es un coche realmente deportivo. Digamos que ofrece un muy buen compromiso entre lo que es comodidad, confort y también paso por curva o aplomo. Pero, sin duda, lo que sí que ha hecho en falta es que esos modos de conducción afectasen también a la amortiguación, porque, en este caso, es una amortiguación con un tarado fijo. Sí que será variable o ajustable cuando llegue esa versión más potente, la GT, porque tendrá o incorporará el sistema Magnerweight, que lo que hará será ajustar, mediante corrientes eléctricas, la firmeza de los amortiguadores. Pero, hecho en falta eso en esta unidad, porque ya tienes unas prestaciones suficientemente contundentes como para que, en el paso por curva, no quieras que hostile tanto la carrocería. Y es que, cuando intentas elevar el ritmo, pues te encuentras con las inercias que provocan los 2.200 kilos de peso. La dirección tampoco es que transmita mucho, es demasiado artificial y no sabes a ciencia cierta dónde está el límite del agarre. Para coger confianza necesitas tiempo de adaptación y, aun así, tus ímpetus, pues siempre van a chocar con ese muro infranqueable, que son también los frenos, cuyo aguante no es infinito, tratándose de todo este peso y tampoco tienen un tacto excesivamente progresivo. Por todo eso, lo bueno es que te diviertas con este Mach-E, porque lo puedes hacer con esas aceleraciones tan fulgurantes, porque tiene buenas aceleraciones, pero, evidentemente, no es un coche para llevar al límite en el paso por curva, porque, sencillamente, ni es su liga, ni tampoco te va a hacer a ti sentirte muy cómodo al volante. Lo bueno es que, en ese sentido, tampoco es ni mejor ni peor que, por ejemplo, un Jaguar I-Pace o un Audi e-tron, que tienen un comportamiento bastante similar. Lo bueno es que, como todos ellos, este Mach-E tiene las baterías en la parte baja del coche y, por tanto, el centro de gravedad también es bajo y eso te va a permitir cambiar de dirección con cierta agilidad, siempre y cuando no te pases de ímpetus. De todas formas, y ya hablando un poco de practicidad, cada vez que te pases con el pie derecho, cada vez que des rienda suelta a la diversión, pues vas a perder kilómetros de autonomía a la misma velocidad y eso, pues, puede llegar a ser un problema. No obstante, con una batería de 99 kilovatios hora en mis pies y sus 540 kilómetros de autonomía teórica, es bastante difícil que lo llegues a pasar mal por no llegar a tu destino. Otra de las funciones interesantes que también tiene este Mustang Mach-E y que también está en casi todos los coches eléctricos hoy en día es la función de conducción con un solo pedal. En este caso, se llama E-One Pedal y lo que hace es que cuando tú levantas el pie derecho del acelerador, el nivel de retención es tan alto que puede, que puede no, que llega a detener el coche, con lo cual, si vas conduciendo con cierta anticipación, pues puedes olvidarte sencillamente de los frenos físicos. Por ejemplo, en este caso, en cuanto salga de la curva, voy a quitar literalmente el pie del acelerador y el coche se va a parar. Tienes una retención bastante importante y el coche se para completamente. Ahí está. Bueno, en cuanto a consumo, pues, hay buenas noticias ya que este Mach-E, a pesar de lo que pesa y a pesar de la cifra de potencia que es tan alta, pues arroja una cifra de consumo nada desdeñable. Me estoy moviendo en torno a los 18 o 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo que sin duda es un buen dato y me pone en la pista de que este es un rival de cuidado en cuanto a consumo con respecto al resto del segmento. Me detengo para hablarte de las sensaciones que se viven aquí en la fila delantera y la verdad es que el espacio es bastante amplio en todas las direcciones porque, bueno, pues, se viaja muy, muy holgado. Incluso con este techo panorámico que es enorme y que llega hasta la segunda fila, pues, fijaos todo el espacio que tengo para mi cabeza. Por cierto, esto es un extra, forma parte de un paquete y son 2.800 euros. La calidad percibida es buena, aunque, como en otros modelos de Ford, hay detalles que son un poco mejorables, como el tacto de los plásticos, sobre todo de la parte baja de la consola y de las puertas. No obstante, la verdad, todo parece ensamblado de una forma muy, muy sólida. Como veis, el diseño de este interior es bastante minimalista. Simplemente la gran pantalla vertical es la que domina, la que gobierna todo lo que es el salpicadero, que tiene, por cierto, varias texturas, varios materiales y me gustan detalles como, por ejemplo, que tenga un volumen como elemento físico, como mando físico, porque el resto es táctil. Después, dentro de esta gran pantalla, hay detalles positivos, como que la parte de abajo siempre esté reservada o destinada a los mandos y las funciones de la climatización. Otra cosa que me gusta es que todo el universo de funciones y ajustes de configuración del coche son bastante intuitivos. El sistema multimedia es una evolución de lo que conocíamos hasta ahora. Se llama SYNC 4 y es más rápido, responde mejor a las órdenes táctiles y ofrece, en general, más posibilidades. Iconos más grandes, más reconocibles. Desde aquí, pues puedes acceder a todas las funciones del coche, tanto la navegación, como la radio, como el ordenador de viaje, el gestor de energía, etcétera. La pantalla táctil Full HD de 15,5 pulgadas se maneja como un teléfono móvil. Ford asegura que la navegación por la interfaz ha sido diseñada para que los conductores nunca estén a más de un toque o dos de cualquier aplicación, información o control que necesiten. La configuración de SYNC se puede realizar online o mediante Ford Pass, que es la aplicación para smartphones para usuarios de Ford. A través de ella, puedes establecer las horas de salida diarias, los ajustes de confort, de la cabina preferidos y los niveles de carga de la batería, entre otras muchas opciones. Como sabéis, en un principio el sistema SYNC era un simple control por voz, bastante, bastante modesto con muy pocas funciones que simplemente afectaban al vehículo. Hoy en día, el SYNC 4 es más un asistente personal con el que te puedes comunicar de una forma mucho más fluida con un lenguaje más natural, más coloquial y de esta forma pues no tienes que estar tan pendiente de ese sistema y sí puedes estar más pendiente de la conducción y para muestra un botón. Por ejemplo, quiero ir a la caja mágica de Madrid. Esto es lo que he encontrado. Puede decir establecer como destino o añadir como etapa. Establecer como destino. Android Auto y Apple CarPlay sin cables son de serie y al ser la pantalla tan grande es posible que aparezcan las funciones de tu teléfono reflejadas en ella al mismo tiempo que otras aplicaciones como por ejemplo la navegación o la radio lo que permite a los conductores un mayor control y tener a mano siempre las funciones clave. Todos estos menús son los del sistema multimedia e infoentretenimiento pero después a la izquierda aquí arriba tenemos un Mac i en pequeñito y desde aquí accedemos a los ajustes del vehículo con los modos de conducción por ejemplo también la visualización de la propia cámara el asistente de aparcamiento si damos a la P tenemos todo lo que es el asistente de aparcamiento con los diferentes modos de ayuda y después no me quiero olvidar de los asistentes a la conducción que son un montón todos los sabidos y por haber en la marca por ejemplo el control de velocidad de crucero activo el asistente de límite de velocidad el sistema de mantenimiento de carril el asistente de precolisión el retraso en la cámara trasera el sistema blizz alerta sentido incorrecto alerta de tráfico cruzado marcha atrás y el asistente de frenada marcha atrás también después el driver alert y el auto hold a efectos prácticos y como os decía al principio todo este salpicadero toda esta zona delantera es tan minimalista es tan diáfana pues eso da cabida a que haya bastantes huecos portaobjetos para vaciarte los bolsillos en el día a día por ejemplo tenemos entre los asientos una pequeña guanterita que es bastante amplia bastante bien resuelta y después aquí delante tenemos dos portavividas y una zona delante en la que puedes dejar entre otras cosas tu móvil si es de carga inalámbrica y debajo justamente pues una zona bastante amplia para dejar un pequeño bolso por ejemplo y ahora sí vamos a analizar las plazas posteriores el acceso a las plazas torseras no es malo aunque como veis tengo que bajar un poco la cabeza para poder sortear este travesaño que como veis es bastante ancho por lo demás aquí dentro me encuentro con un espacio bastante amplio bastante holgado tanto para las rodillas fijaos todos los centímetros que tengo también para la cabeza incluso con el techo paragrámico no me doy no me llego a dar con él en la cabeza y también la anchura es buena el único hándicap por así decirlo es la postura de las piernas como las baterías están en el suelo y el coche tampoco es tan alto al final los asientos tienen que ir un pelín más bajos y al final pues tengo que ir con las piernas un poquito encogidas aún así esta circunstancia no es tan acentuada en este Mac E como en otros coches de la competencia que incluso tienes que ir con las piernas un poquito más flexionadas por lo demás una comodidad bastante lograda quizá un poquito menos en la plaza central aquí sí que la cabeza ya me está rozando un poco en el techo no está esta plaza tan moldeada como las exteriores pero en general se viaja muy bien aquí detrás con unos asientos bastante bien mullidos a efectos prácticos cuento con una salida específica para estas plazas traseras también con doble toma USB aquí de abajo y unas prácticas bolsas en las puertas para llevar pues unas botellas de agua por ejemplo y no me quiero olvidar del maletero 402 litros de capacidad que tampoco es que sea la panacea pero unas formas sí que son regulares que lo hacen bastante aprovechable apenas hay escalón entre el piso y el borde de carga lo que facilita la tarea de introducir o sacar objetos pesados hay algunos ganchos para fijar la carga un par de huecos pequeños en los laterales y bajo el piso hay un hueco para los triángulos también para los cables de recarga si quieres o el kit de reparación de pinchazos el precio de la unidad más potente y más equipada del Mac E es de 64.900 euros una cifra que es más barata que por ejemplo un rival como el TMV iX3 que además es solo tracción trasera y bastante más accesible que por ejemplo otro rival que es el Jaguar I-Pace está en precio más o menos con un Tesla Model E o con el Volkswagen ID.4 a mí es un producto que me ha gustado aunque hay aspectos y apartados que mejoraría como por ejemplo el tacto de la dirección y también el tacto de los frenos en cualquier caso la mejor noticia es que este coche sí que te lo puedes plantear como único coche familiar por su gran autonomía 540 kilómetros que te lo puedes plantear que te lo puedes plantear que te lo puedes plantear